hola qué tal amigos bienvenidos a su programa negocios en tu mundo inspiración para la acción con vianel monsalve y juan carlos lleves que tal vianel que tenemos hoy para nuestra audiencia juan carlos desde méxico nos acompaña alejandra marroquín y nos va a hablar de cómo mejorar la presencia en nuestro trabajo y tenemos buenas noticias para los empresarios y emprendedores que están en dificultades porque hay un salvavidas se llama ley de insolvencia y les vamos a contar de qué se trata este programa tiene entonces muchos temas de interés para ustedes comencemos hoy les traemos a nuestros televidentes empresarios emprendedores una muy buena noticia y es que en medio de las dificultades y la liquidez extrema que se puede estar presentando en esta época hay algo llamado la ley de insolvencia que puede ser una tabla de salvación bien importante hemos invitado william valencia de expertos en insolvencia para que nos hable de este importante tema william bienvenido inicialmente explícanos qué es eso de ley de insolvencia muchas gracias por tu amable invitación el decreto 560 del 2020 que dispuso el gobierno para los empresarios y personas naturales comerciantes es un mecanismo de salvación eso son unas normatividades que le permiten al empresario que tiene una empresa viable pero que hoy por hoy por todo el tema de pandemia y por paros tiene una situación de dificultad en su caja le permite que logre salir de esa situación bueno me parece que es importante que contemos rápidamente cuál es la metodología y sobre todo cuáles son esos beneficios de entrar a ley de insolvencia si juan el decreto 560 le permite al empresario para entrar al proceso de reorganización trajo los siguientes beneficios 1 la gran flexibilidad una rapidez mientras antes los procesos con la ley 11 16 demoraban podían demorar un año un año y medio ahorita en un mes estás admitido y en cuatro meses tenés un acuerdo de reorganización firmado con tus acreedores 2 la posibilidad de congelar todo 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 tu pasivo y durante cuatro años no pagar ni capital ni intereses 3 la disminución de la tasa de interés bajar del 15 del 27 por ciento a un 2 por ciento anual más beneficios tributarios pero lo más lo más importante de todo esto van es la tranquilidad que logra el empresario saber que va a tener continuidad en el desarrollo de su objeto social sin correr el riesgo de perder su empresa bueno yo quiero destacar que en medio de esta crisis haya empresas como experto en insolvencia que están dedicadas a eso ayudar a otros que bueno que nos cuentes parte de lo que es la compañía y esa filosofía de vida que ustedes manejan si juan expertos en insolvencia está conformado por un grupo de profesionales revisores fiscales contadores abogados ingenieros financieros que están dispuestos a ayudarle al empresario sabemos que se siente que siente el empresario porque obviamente hemos vivido la situación del empresario desde hace más de 20 años con nuestras diferentes empresas entonces de una manera muy humana nos acercamos al empresario hacemos un diagnóstico apropiado y le ayudamos para que resuelva su situación financiera bueno y va una pregunta final y es tiene que estar uno ya muy líquido o se puede hacer algo para no caer justamente en esa ley de insolvencia para nada mira el la ley le permite al empresario llegar por un cese inminente de pagos porque usted prevé que va a tener en un futuro una situación de dificultad o por cese de pagos entonces ya es revisar de manera muy detallada las dificultades que tiene en su caja el empresario para poderle aconsejar en la mejor toma de decisiones los colombianos tenemos muchísimas oportunidades para estudiar en el exterior y progresar hacer empresa crear emprendimientos hoy vamos a hablar de este tema estudiar en el exterior para los colombianos con leonardo duque él es fundador de broad club leonardo bienvenido a negocios en tu mundo y cuéntanos cuáles son esas oportunidades que los colombianos tienen cuando quieren estudiar en otro país bien muchísimas gracias por la invitación es un placer para nosotros y para todo el equipo estar acá y bueno en broadclar nación en 2019 empezamos con un mercado muy fuerte en europa hemos ayudado muchísimos estudiantes europeos y ahora estamos trayendo toda esta información queremos traerla a colombia y ayudar a muchísimos estudiantes colombianos a poder estudiar y trabajar en el exterior entonces como te contaba ahorita detrás de cámaras estamos trabajando con destinos muy nuevos destinos muy innovadores que le permitan a todos aquellos que quieran hacer desde pregrado postgrado curso de inglés posibilidades de trabajar estudiar conocer un mundo diferente hacer amigos relacionarse salir un poquitico de esa zona de confort en la que vivimos todos leonardo y se puede emprender estudiando en el exterior bien mira que de hecho hay países que ofrecen esas ventajas para estudiantes colombianos inglaterra por ejemplo ahorita es el centro de la innovación y el emprendimiento y hay programas dedicados a esto donde la misma universidad te va a apoyar en tu emprendimiento te va a ayudar incluso con opciones de financiación te va a ayudar con toda la estrategia de lanzamiento y lo bueno de por ejemplo países como reino unido es que tú puedes crear empresa de manera legal puedes registrar puedes registrar una marca una patente un emprendimiento lo que quieras con tu visado de estudiante entonces para nosotros es muy importante capacitarnos en eso tenemos un equipo que está constantemente buscando opciones oportunidades programas diferentes innovadores y pueden traerlos a cada colombia y explicarle a todos los estudiantes que quieran hacerlo bueno qué ventajas hay qué tan complicado qué tan costoso qué tan económico cómo sería todo este proceso muy bien y cómo es esto de trabajar y estudiar en el exterior para los colombianos pues mira que de hecho yo lo viví en carne propia porque yo me fui de colombia cuando tenía 19 años me fui a estudiar y a trabajar y creo que es la mejor opción que cualquier persona tiene para aprender un idioma y para abrirse pues como como un mundo tan tan grande en el que vivimos entonces lo que hacemos en brosclap es buscamos países buscamos destinos donde no importa lo que tú vayas a estudiar si vas a hacer un curso de inglés si vas a hacer un pregrado o posgrado tengas la posibilidad de trabajar legalmente en el país mientras estás estudiando y después de comerciales les contaremos sobre un emprendimiento colombiano que compañales ecológicos busca reducir el impacto ambiental hola a todos yo soy Juanma gaviria y esto es inteligencia comercial en esta ocasión tenemos una invitada de lujo que nos acompaña desde méxico ella es ale marroquín es coach en presencia ejecutiva y liderazgo a ley que es presencia ejecutiva hola juanma gracias por tenerme aquí te cuento presencia ejecutiva es como estamos en el aquí ahora en cuerpo en alma y en mente para hacer que las cosas sucedan dejar de ir en autopilot en autopiloto y en automático para poder estar conscientes de lo que podemos influir en otros a ley para qué nosotros debemos invertir en nuestra presencia ejecutiva sobre todo cuando somos empleados o también cuando somos emprendedores o empresarios fíjate juanma que interesante pregunta porque el hecho de invertir en tu persona para lograr una promoción para que te inviten a la junta más importante para cerrar al cliente que más querías encontrar tiene que ver como conectas y como la gente te nota y estás es visible es de lo esa influencia que puedes tener en otros si tú inviertes en ti vas a lograr todos tus objetivos porque vas a lograr conectar correctamente con las personas ale y porque la presencia ejecutiva puede cambiar el curso de nuestras vidas a nivel laboral es cuando la gente no se siente visible cuando su lenguaje no verbal no manda el mensaje correcto cuando hay un pequeño detalle que las personas no te notan no sé si te has dado cuenta de estas personas que desde que entran las ves las sientes y dices no sé qué va a decir pero le creo y por el contrario estas otras personas que te diste cuenta que estaba ahí hasta el final de eso se trata tu presencia ejecutiva que puedas conectar que puedas incluir que tengas ese liderazgo todo a través del lenguaje no verbal comunicación hablada escrita gestionar tus emociones a través de una mentalidad abierta todo eso influye en tu presencia ejecutiva juanma por eso es bien importante que las personas inviertan y lo tengan en top of mind porque de eso depende el éxito de lo que emprenden ale y cómo podemos saber más acerca de cómo desarrollar nuestra presencia ejecutiva en mi libro presencia ejecutiva cómo proyectar liderazgo y una imagen ganadora para acelerar tu potencial vienen todos los capítulos en donde puedes explorar más sobre esta información además de que puedo y yo cocheo a las personas conferencias y me acerco a ellos para que puedan encontrar todos los elementos que influyen en tu presencia ejecutiva pero el libro está súper fácil de leer súper corto y explica brevemente por qué te debe de importar y cómo hacerlo ale y para finalizar regalarnos tres claves para desarrollar nuestra presencia ejecutiva en el libro bien explicado lenguaje no verbal tono de voz la postura que también influye en esa energía que conecta inclusive como la comunicación escrita cuando un correo no te lo contestan cómo hacer que las personas te contesten y para hablar en público juanma que es súper importante ciertos tips para que las personas puedan conectar todo viene aquí explicado cuántos de ustedes quisieran construir un estilo de vida saludable derribando todas las excusas para entrenar y quien nos ayudará a romper estas fronteras estas barreras es maria clara ceballos ella es cofundadora de la fitness maria clara un placer tenerte acá nosotros sabemos que tú eres abogada y que en 2016 participaste en el desafío super humanos cuéntanos cómo ha sido esa relación tuya de pasar del desafío al otro desafío que es el de crear un emprendimiento bueno el desafío ha sido un sueño gigante donde pude demostrar que las mujeres somos muy capaces y yo ya tenía mi gimnasio que se llama hakuna donde empezamos a cambiar la vida muchas personas por medio del deporte entonces yo dije yo quiero que esto como tú lo dices rompa fronteras rompa barreras quiero que se amplíe por todo el mundo entonces ahí fue donde nació now fitness community nació ahorita en octubre apenas del 2020 donde queremos que la gente se dé cuenta que si tiene poquito tiempo no tiene un gimnasio no tienen casi ganas de entrenar estamos nosotros en now para que por medio de una aplicación en cualquier parte que estén puedan entrenar y se den cuenta que puede también ser unos super humanos desde su casa qué rico y cuéntanos por qué no revoluciona el entrenamiento en casa now como su nombre lo dice es de ahora del momento es ahora porque nosotros los queremos motivar a que este es el momento para entrenar y porque es revolucionario porque son rutinas de máximo 30 minutos donde la gente realmente hace muy buen ejercicio puede ver muchos resultados pueden ser solo con el cuerpo también con algunos implementos que tengamos puede ser con el bulto del arroz las botellas lo que sea y además nosotros los entrenadores estamos todo el tiempo entrenando los no es simplemente que ustedes vean un gif hay que medio se mueve sino que nosotros hacemos con ellos la rutina completa cuando nosotros grabamos grabamos todo completo entonces nosotros también sudamos también no la que ríamos para que la gente se sienta en comunidad porque no es una comunidad alrededor del mundo donde queremos que todos se sientan muy bien y hagan parte de este estilo de vida saludable y de verdad que rompes fronteras porque esta aplicación se puede usar en cualquier lugar del mundo ahora cuéntanos cómo esta aplicación elimina esas barreras que pueden haber para beneficios de todos los que la usen sí claro muchas veces tenemos excusas como no tengo tiempo de entrenar tengo los niños tengo que trabajar tengo que estudiar un montón de cosas pero llegó en agua decir listo yo sé que si tienes 30 minutos en el día te puedes levantar 30 minutos más temprano o te acuestas 30 minutos más tarde y aquí estamos nosotros tienes puedes entrenar en poquito tiempo además me a una para decir al gimnasio pues no dice tranquilo te puedes parar desde tu cama ponte los zapatos y vas a entrenar desde tu casa es que es demasiado caro ir al gimnasio no es súper económico sólo les cuento que el año vale 171 mil pesos sea es demasiado demasiado económico sea que es para es para todos y nuestros medios de pago son súper diversos puede ser tarjeta de crédito débito valoto en efecto y lo que usted quiera por transferencia así que no hay excusas para entrenar estamos nosotros súper bienvenidos muy bien sin excusas sin embargo hay una y es es que yo no tengo mancuernos es que yo no tengo un lazo que qué excusa puede ser esa o cómo se puede eliminar esa excusa también ahí también llegamos nosotros a decirles eso no es una excusa porque casi la mayoría de nuestra rutina se hacen con el propio cuerpo o si no también les decimos pues estoy segura que en la casa de ustedes pueden tener el bulto del arroz pueden tener unas botellitas de agua y con eso podemos entrenar no quiere decir que porque no tengo bandas no tengo mancuernas no lo puedo hacer nosotros les demostramos que sí y estamos ahí para acompañarlos siempre y hoy tenemos los pies de dos emprendedoras que participaron en el programa de liderazgo emprendedor de med community ustedes sabían que en colombia se desechan al año más de mil millones de pañales desechables pues hoy les tengo en este programa a la emprendedora que está cambiando la historia de este tema en nuestro país y seguramente en el mundo ella es katerine correa sánchez fundadora de óculo katerine bienvenida me encanta tenerte acá porque estas historias de emprendimiento me parecen supremamente modelables y un ejemplo para todos cuéntanos qué es óculo bueno mira óculo es una marca de pañales ecológicos nació hace cinco años porque tuve a mi primer hijo y me doy cuenta la gran cantidad de pañales que gastaba a diario entonces de ahí surgió como la marca para poder recuperar como algo y nosotros aportar como papás al cuidado del medio ambiente estos pañales son reutilizables y son ajustables desde recién nacido hasta los tres años cuéntanos un poco más de cómo fue esa historia de emprendimiento cómo surgió la idea para esta para esta empresa tan hermosa vale pues mira con mi hijo me doy cuenta que un bebé se gasta alrededor de 7000 pañales desechables durante tres años alrededor de 12 pañales diarios y a medida que va creciendo pues va disminuyendo esa cantidad entonces para mí eso generó un impacto también como saber que eran plásticos que tardaban 500 años en biodegradarse entonces tenía que hacer algo mi mamá me pues me crió con pañales de tela entonces yo soy diseñadora industrial de profesión y pues empecé como en ese proceso o en esa búsqueda para buscar unas telas modernas que se adecuaran como al a la rutina que tenemos las mamás de hoy en día que que estamos trabajando y que no necesitamos pues como como de mucho tiempo para poder hacer como este proceso claro y es que el tiempo es oro para estas madres de hoy en día katherine que te parece si nos cuentas o nos haces una comparación entre los pañales desechables y los pañales ecológicos vale mira una familia se puede gastar alrededor de 67 millones de pesos durante 7 durante tres años entonces la idea es que puedan invertir solamente el 16 por ciento que equivale a tres cuatro meses del gasto que ya están haciendo con los pañales desechables entonces 12 pañales ecológicos que es suficiente para tener pues como para un bebé durante sus primeros tres años equivalen a 889 mil pesos comparado con los 7 millones que gasta una familia en ese tiempo entonces estamos ahorrando dinero y también apoyando al medio ambiente pues el ahorro de dinero es impresionante ahora cuéntanos de esos beneficios que hay para el bebé porque pues yo me imagino que hay muchos mitos alrededor de los pañales cuéntanos un poco más si mira los pañales están hechos con unas telas que son modernas están fabricados con fibra de carbono de bambú eso es una fibra natural mucho mejor que el algodón que se usaba anteriormente para los pañales y eso es una tela que es hipoalergénica y como no tienen químicos pues no vamos a necesitar usar la crema antipañalitis entonces el bebé va a estar mucho más protegido son más suaves y son más frescos para el bebé hola hola amigos de negocio en tu mundo para el día de hoy les vengo a presentar dos emprendimientos muy interesantes que participaron en los pitch de med community veamos de qué se tratan Ana es la dueña de la tienda del bar pero desde hace algunos meses viene con dificultades para recordar los precios de sus productos se estima que a nivel mundial para el 2050 el declive cognitivo y la demencia aumentarán cuatro veces su prevalencia andrés lleva más de un año en aprendizaje virtual su motivación ha disminuido y las dificultades de aprendizaje aumentar la unicef indica que las escuelas de más de 180 millones de niños continúan cerrada la accesibilidad y el aprendizaje por medios virtuales es desigual en especial para aquellos quienes tienen una necesidad en particular Ana y Felipe necesitan ayuda mi nombre es Marta Luz y pertenezco a mi comunidad mi emprendimiento se llama MR neuropsicología un emprendimiento basado en fomentar la salud mental y cognitiva de los niños jóvenes adultos somos expertos en diagnóstico neuropsicológico y del neurodesarrollo detectamos los problemas de aprendizaje rehabilitamos de forma neurocognitiva y estimulamos el desarrollo infantil brindamos herramientas de intervención y procuramos que el trabajo vaya más allá del consultorio incorporando a la familia y en el caso de los niños a la institución educativa por ejemplo Ana incorporó estrategias de compensación y sustitución para hacer más fluido su trabajo Andrés mejoró sus rutinas gracias al acompañamiento de su familia y ahora utiliza todos los canales sensoriales para el aprendizaje es hora de construir el campo estamos para ayudar MR neuropsicología cuenta con nosotros había una vez una niña que le encantaban las carteras a los cinco años de edad hizo su primer diseño en una máquina vieja que le regaló su abuela y que sin saberlo estaba sembrando un sueño que se hizo realidad 26 años después y que hoy se llama lo que carteras y accesorios soy joana ruiz luque creadora de esta marca lo que carteras va dirigida a mujeres que le encante la durabilidad en sus productos que no tengan que andar comprando carteras porque el material se les daña o se les pela y que si no es cuero pues nunca les va a durar por eso nuestro material que utilizamos es poliéster recubierto de pvc textil y gracias a ese recubrimiento que viene a ser policloruro de vinilo hace que nuestro material no se raye no se pele y sea durable en el tiempo además que crea diferentes texturas que nos encantan porque nos puede ofrecerle versatilidad a las mujeres les vamos a mostrar algunas de ellas por ejemplo uno de los diseños favoritos es nuestro bolso moral carmen es bolso como pueden ver o lo pueden convertir en moral según la necesidad de las mujeres o el contexto el contexto en el que se encuentren y antes de finalizar les tenemos una invitación para que estén muy pendientes porque ya estamos preparando la versión 2021 de emprender expo una feria que busca la reactivación empresarial de nuestros emprendedores estamos muy agradecidos por la compañía que ustedes nos hacen el día de hoy y aprovecho para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y nos encuentran como arroba negocios en tm este es negocios en tu mundo inspiración para la acción nos vemos la próxima semana que nos vemos en el próximo video ¡Gracias!